buenos días bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa hoy es lunes 3 de junio de junio jugón de he dicho junio ya si por hacer la tontería del junio jugón me he liado 3 de junio de 2024 comienza oficialmente así pues el junio jugón y para comentar la actualidad de los videojuegos está aquí juan salas que tal juan hola víctor que tal muy buenos días y por fin junio jugón es verdad que tuvimos un amago no con el state of play pero ahora sí que sí con todas las de la ley estamos en junio jugón así que todo bien todo bien tú qué tal víctor cómo estás aquí estoy aquí estoy estoy enfermo te lo tengo que decir llevo todo el fin de semana enfermo y sigo enfermo en este momento en el que estoy grabando esto pero te quería decir una cosa que los americanos no se han enterado siguen diciendo no y 3 es que no están es verdad que la comunidad y es por hablante yo creo que se está empezando a enterar de que esto se llama junio jugón pero puede ser que en estados unidos hagan oídos sordos a todo lo que no sea un perfecto inglés entonces igual hay que buscar un juego de palabras en inglés para que se enteren de que se llama junio jugón esto o qué tú crees que deberíamos registrar la marca hombre eso seguro yo cada vez que alguien dice junio jugón y no sale de tu boca voy y digo qué buena idea la de víctor es jaja es que ya hay cabrones por ahí no te roben que no te roben víctor que ya hay gente robándome claro respetemos la propia intelectual junio jugón víctor martínez es muy muy fuerte muy muy fuerte una cosa una cosa que me tiene perturbado pero bueno no pasa nada porque lo bonito de estas cosas una un término de este estilo no hay mejor señal de que ha triunfado o de que es un éxito como cuando se convierte en parte del acervo popular claro que la comunidad lo haga suyo y lo comparta y se extienda vaya es lo mejor que le puede pasar al junio jugón eso es eso es yo lo que quería hacerme rico vendiendo de alguna forma tazas y toallas del junio jugón pero se te pasó el detalle de registrar la marca y claro se me fue también te quería decir que en el episodio de hoy voy a hacerte un un prank ojo en durante un segundo en algún momento del podcast te voy a poner la voz de pito bueno no es la primera vez que pasa esto o sea que no pasa nada si te parece bien haz lo que gustes como mago de la edición puedes hacer con mi voz lo que te apetezca víctor fenomenal pues si ha quedado todo claro en esta introducción vamos sin más dilación a por los titulares podemos empezar si quieres con la de little nightmare 3 porque esta tercera parte de la serie de de tarsier y bandai namco que ahora desarrolla supermassive se esperaba para 2024 pero el viernes cuando ya habíamos apagado las luces de la oficina no aquí dando a entender que hay una redacción como la del mundo cuando ya está cuando ya cerró las persianas anunciaron que se iba a 2025 si de hecho yo recuerdo perfectamente que estábamos grabando el reload pepi y yo cuando se dio esta noticia estoy a punto de decirse yo dije bueno esto es material de de recarga activa estábamos inmersos en el junio jugón precisamente y bueno habrá tiempo el lunes de comentarlo tranquilamente con con el espacio que se merece de hecho en la página de bandai namco todavía ahora por la mañana que he entrado a buscar algún que otro key art para la portada todavía pone 2024 porque era la fecha que teníamos todos en mente para este little nightmares 3 pero el viernes en twitter en un comunicado que empezaba con un adorable hello little ones nos emplazaban a esperar un poquito más hasta 2025 sobre todo porque es de estudio tienen en cuenta que la calidad es su prioridad y que prefieren esperar un poquito más y hacerlo todo bien a ir con prisas lo cual bueno me parece un motivo lógico y de peso supongo que no hay mucho más que comentar sobre esto vaya un retraso como hay tantos aunque sí que creo que hay ganas de ver qué hace supermassive con este little nightmares 3 porque creo que la definitive edition de little nightmares 2 ya la hizo supermassive aunque era un juego que ya les venía hecho quiero decir simplemente se encargaron de pues de darle un refrescón un lavado de cara pero claro little nightmares 1 y 2 son de tarsier otro otro estudio que es conocido principalmente por este yo creo que hay ganas de ver qué pasa con little nightmares 3 porque son juegos muy queridos fíjate a mí no me terminan de matar te lo confieso les tengo respeto y me parecen encantadores pero no me terminan de hacer clic pero aún así creo que hay como ganas para saber más sobre little nightmares 3 nos en el mismo comunicado dicen que habrá información a finales de verano quedarán más información en algún momento late summer dicen en inglés así que parece que este se va de este se pierde el junio jugón ya no nos dice si no sabéis contar pues no contéis conmigo si no no veremos este little nightmares 3 en el summer game fest mucho menos en el junio jugón pero bueno igual lo malo del examen es que puede ser perfectamente de septiembre inicios de septiembre cuando nos entremos algo así que seguramente sea por ahí en esa vuelta al cole cuando tendremos noticias esta tercera entrega de un juego que como dices yo creo que tiene bastante cariño en general entre el público pero que bueno la gente la que no le tiene tanto su fórmula seguramente seguramente mientras esperamos quién sabe si estaremos ya jugando a deadlock porque este juego de valve un giro shooter en el que vale lleva trabajando un tiempo y que conocemos de todas las maneras excepto por la propia valve que de momento no ha confirmado ni desmentido su existencia ahora resulta que valve registró la marca deadlock el pasado 30 de mayo creo que es la fecha del registro unos días después de que empezaron a salir vídeos imágenes y un montón de información ahora parece que ya está registrada la marca lo que no has hecho tú con junio jugón lo han hecho en valve con deadlock han dicho cuidado que no que no se nos adelante esto es claro a ver si alguien nos lo pisa no claro pero es lo que es curioso que haya 80.000 fuentes distintas por las que se puede confirmar esto salvo la habitual y oficial no que haya que ver eso que te vas a los a la página de steam db y ves que este juego tiene ahora mismo bueno son 700 personas ha bajado un poquito pero que a lo largo del último día llegado a 1.400 que hay gente jugando a esto que hay vídeos que hay imágenes y de todo pero nos falta esta confirmación oficial es curioso también que estemos hablando de este deadlock de valve y de este hero shooter ahora que de repente hay como una fiebre del hero shooter no llevamos unas semanas de decir 80.000 no tantos pero tres o cuatro hero shooters distintos y que hemos visto esta semana así que bueno curioso curioso a ver si en este junio jugón también precisamente tenemos alguna noticia más por parte de valve y se confirma ya de forma oficial que deadlock es una cosa que va a existir porque tiene la pinta de que ya existe tienen la pinta de que ya existe y de hecho existe lo hemos visto hemos visto vídeos imágenes la misma persona que encendió un poco la mecha recientemente de pues de que abrió un poco la veda para que empezaron a salir mil vídeos imágenes etcétera de esta alfa beta cerrada no es exactamente en qué estado está el juego es el que ha de hecho avisado de que de que se había hecho el registro este y fijándome fijándome en los concurrentes hay más gente jugando a deadlock un juego que no existe hasta hasta donde sabemos que al escuadrón suicida bueno bueno es que es una comparación sí sí o sea estos son datos fríos y objetivos no no hay mucho que pelear ahí amigos pero hay muchos juegos que saldrían perdiendo en esa comparación ahora mismo quiere decir sí sí de todo tipo entonces claro pero esto es verdad lo que ha dicho víctor no te puedo decir nada o sea es cierto tú dime tú dime que me dime que en qué he mentido no una verdad lapidaria por cierto hablando fun facts antes de pasar a la siguiente noticia otro fun fact estuve mirando y la los concurrentes de hell divers para ver cómo iba hell divers 2 quiero decir y tú puedes en steam debe tú puedes elegir qué rango de fechas utilizas para la gráfica esta que te sale no pues elegir pues yo que sé el último día última semana el mes tal y en el caso de hell divers si pones no sé si pone all time o algo así aparece que en el año 2017 2017 2017 hubo un pequeño periodo de tiempo no sé semanas o días incluso que hubo 20 personas concurriendo en algo en hell divers 2 en lo que entiendo que sería otro juego realmente absolutamente lo estás viendo 11 15 20 sí 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 fuerte entre finales de 2017 y principios de 2018 cuidado es fuerte es fuerte mola algo sí supongo a ver supongo estarían haciendo ya digo otro juego igual o que o sea otro otro hell divers 2 o incluso una versión muy 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 verde de del hell divers 2 que conocemos ahora vaya pero me pareció curioso ver ese porque luego hay una si puedes describirse lo a la audiencia vaya está en estos este mes o estos dos meses con con gente 15 20 personas y luego hay años y años de vacío el desierto de mad max de repente en medio sin ningún tipo de dato y luego ya sale el juego y tal y cual pero me hizo me hizo mucha gracia no normal es es impactante sobre todo eso porque ves una gráfica enorme para poder coger toda la escala de todos estos años y un poquito poquito el final de 2017 luego el hueco enorme el vacío hasta llegar a lanzamiento oficial y ahora pues la gráfica de estos meses que por cierto por si a quien le interesa no quiere ir a mirarlo aunque ya no están las cifras de antaño que llegó en su día a juntar en steam por lo menos a 458 mil jugadores a la vez en sus últimas 24 horas el pico ha llegado a 80 mil que no está nada mal se está bajando pero pero sigue habiendo gente jugando a hell divers 2 lo pensé esta mañana que hostia atiende 80 y pico mil personas todos los días ahí tremendo tremendo y el último titular de hoy es sobre wildermid un juego que igual no es el más conocido del mundo pero sí que tuvo o sea tiene cierto prestigio y tuvo cierto tirón en su día y fue muy aplaudido en su momento tiene que ver con ese juego ya digo y con su estudio world walker games porque el estudio ha anunciado que el juego hasta aquí sacaron hace un par de semanas o un poco más igual o un poco si no igual un par de meses por ahí hace poco más más o menos una expansión ya han estado actualizándolo etcétera etcétera estas últimas semanas y hasta aquí avisan de que el juego ha terminado el desarrollo pone punto y final y el estudio en sí entra en hibernación dicen sí 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 hay un comunicado de nate austin que es el copropietario del estudio donde explica justo esto que has dicho víctor como lo bueno que ha sido este viaje mucho han disfrutado haciendo este juego pero que después de esta actualización el estudio va a dar por finalizado el desarrollo de wildermid y entrar en hibernación es cierto que apuntan también qué cosas que van a seguir llegando por ejemplo la traducción al francés y al castellano parece que no está finalizada del todo porque llegará o que terminará pronto en ciertos estas expansiones más recientes pero lo que es en sí el juego más allá de estas añadidos de idiomas ya está terminado y a mí me parecía curioso cuando leí la noticia lo de hibernación imagino es una forma de esperar y darse un tiempo para luego retomar cuando quieran hacer un juego nuevo el trabajo pero reconozco que es la primera vez que veo un estudio que entra en hibernación me parece curioso es curioso también se explica o sea dan los motivos para hacer este movimiento que efectivamente no es muy habitual llevan por lo visto 11 años trabajando en wildermid desde que empezó el desarrollo o desde que empezó el proyecto incluso en preproducción o predesarrollo entiendo hasta hoy 11 años dicen que no quieren ponerse a hacer una secuela porque llevan 11 años trabajando en el mismo juego y quieren buscar alguna cosa nueva que hacer pero no tienen ahora mismo nada que hacer no tienen ideas no tienen un proyecto entre manos no tienen nada con lo que ponerse a trabajar inmediatamente entonces por lo visto su idea es entrar en este estado de hibernación van a despedir o han despedido ya de hecho a la mayoría del estudio por lo que comentan vaya y la idea ahora es buscar y tienen cosas que hacer buscar proyectos y es que ellos lo ponen lo dicen de una forma muy concreta pero básicamente hablan como entrar en un momento de inspiración no de si dejan un barbecho creativo por así decirlo no y van a esperar a encontrar algo que les genere auténtica pasión y una vez lo encuentren pues ya podrán dedicarse a ello ya nos avisarán de hecho dicen al final que necesitan encontrar algo donde realmente puedan volcar toda su pasión entonces esa pausa les venda bien para ello sí sí de hecho y por lo visto no tiene nada que ver con la desilusiones o o malas experiencias a nivel comercial la expansión se llama omen roads creo que se llama este que es la segunda expansión que sacan ya y por lo visto ha funcionado muy bien a nivel de ventas y demás no por ahí no tienen ni quejas ni problemas pero simplemente efectivamente parece que la cuestión es esa que necesitan un poco que se re encienda la chispa claro un poquito de coger aire volver al punto inicial y después de 11 años normal también que estén un poco drenados es cuestión de recuperarse otra vez imagínate 11 años bueno unos cuantos años por ejemplo aquí en Anitta haciendo cosas también 2013 tú imagínate que estar ahora terminando algo que empezaste en el 2013 bueno en 2013 yo empecé en la universidad antes imagínate pues ya estoy buscando qué juego salió en el 2013 ni me acuerdo de Last of Us cuando salió por ejemplo el Last of Us salió en el 2013 estos pocos juegos que más o menos son sí sí imagínate ha salido ha salido otras dos veces el Last of Us todo este tiempo le ha dado tiempo a salir dos veces hasta hay una serie de todo de todo tremendo eh tremendo y salió el A Link Between Worlds fíjate uno de los mejores juegos de Nintendo 3DS la Nintendo 3DS que consolón sí sí ya ves ya ves eran otros tiempos y siguen saliendo juegos ahora toca ya para terminar la descarga de hoy comentar algunos de los juegos que salen esta semana que no son muchos déjame decirte se nota que estamos en pleno pre-junio jugón sí 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 se nota que la Summer Game Fest eh el evento quiero decir del Summer Game Fest esta semana pero aparte es también eh pues lo de Xbox lo de Ubisoft lo de el PC Gaming Show a ver si sale un Nintendo Direct ¿no? algo así igual yo creo que Pepp cree que va a ser la semana que viene la semana que viene igual hay un Nintendo Direct también claro y la cuestión es que está la cosa paradita pero hay unos cuantos aún así eh vamos a empezar si quieres con en la recarga vamos a comentar cinco hemos hecho la selección entre Juan y yo eh y luego en la web tenéis no solo los lanzamientos una lista un poco más extensa de los lanzamientos de esta semana sino también otra con los lanzamientos del segundo trimestre del Q2 eh si queréis podemos empezar hoy mismo 3 de junio con Tamarindos Freaking Dinner que es el nuevo juego de Celery Emblem que si no los conocéis son eh el estudio de Baobabs Mausoleum por ejemplo eh son de aquí vaya son de Madrid y este juego es un es un juego un poco distinto a los que han hecho hasta ahora porque es una escape room lo llaman en la descripción de de Steam y parece como una versión absolutamente desquiciada de Five Nights at Freddy's un poco como porque habla como de mascotas animatrónicas y demás parece que es eh una versión psicodélica y psicotrónica de de este de este formato de sí de Five Nights at Freddy's o de hostia no sé si sabes que hay uno nuevo de este estilo no nuevo Five Nights at Freddy's que es eh ¿cómo se dice guardería en Kindergarten? pues Kindergarten eh horror lo estoy buscando lo estoy buscando a mí me parece curioso porque cuando lo he dicho como desquiciado pero la palabra que yo tenía en mente era lo que he dicho después un poco más psicodélico psicotrónico al final merece la pena que busquéis este juego y veáis cómo se ve precisamente porque llama la atención sin duda si hay algún tipo de duda de si este juego lo has elegido tú o lo he elegido yo creo que con ver cómo se ve la gente va a tener muy claro quién ha elegido este juego y luego como algo bueno eh 100% Garden of Bambam ostras este juego el otro día vi los trailers porque han salido es como una saga digamos han sacado van por el 7 ahora mismo y el primero salió en enero del año pasado que río sale uno como cada dos meses son juegos para para niños pequeños entonces para que no cesen de jugar nunca y son como de terror ambientados en una guardería ¿sabes? y hay como una serie de mascotas de mascotas así de que tienen un aspecto medio cute medio terrorífico en realidad a la que te paras a mirarlo y la cosa es que lo vi el otro día en el canal de Playstation de Youtube ostras no sé si lo han sacado en Play o algo así pero están en el Youtube oficial de Playstation hacían promoción de Garden of Bambam bueno pues a ver si nos enganchamos a esta saga antes de que llegue la siguiente entrega al ritmo que van y podemos contarnos algo más yo solo por el nombre ya me llama la atención o sea que tenga tanta sonoridad me gusta lo digo porque parece que estamos en un momento postmoderno Five Nights at Freddy's ya ha entrado en el momento postmoderno un poco hombre es que ya después de la película con Josh Richardson no se llama este señor Hudson el que hacía Epita en los Juegos del Hambre majísimo con memes y todas sus cosas allá es una cosa ultra mainstream vaya el Five Nights ya ves ya ves que fuerte que fuerte mañana 4 de junio también en PC está Fireside que es un juego que yo no conocía pero parece muy muy apañado ¿no? Juan sí 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 es un juego que aparte de estar en PC creo que también se puede jugar en Nintendo Switch o se podrá jugar a partir de mañana lo desarrolla un estudio llamado Emergo Entertainment y realmente me parece una premisa chula ¿no? o sea al final somos un un mercader que básicamente acude al calor de una hoguera y allí podremos encontrarnos con distintos personajes con los cuales pues charlar hacer intercambios mercantiles y sobre todo también explorar un poquito el mundo que tenemos aquí en Fireside como digo me parece una premisa chula y por lo que se puede ver en el trailer por lo menos un juego interesante yo no lo tenía en el radar hasta hace relativamente poco cuando estuve repasando los lanzamientos de esta semana y creo que seguramente sea el que más me llama la atención de los de esta primera semana de julio así que mañana si todo va bien igual lo puedo probar esto viene de una Game Jam se hizo en una Game Jam en la versión o sea o nació como un juego de Game Jam quiero decir y luego lo han ampliado desde 2020 que es cuando fue el juego de la Game Jam han tenido tiempo quiero decir y puede que sí que salga en Switch pero de momento no de momento sale solo en PC posiblemente igual cuando lo anunciaron tenían intención de sacarlo en Switch o alguna cosa así pero de momento sale solo en PC luego el 5 de junio el 5 de junio si quieres nos lo saltamos sí me parece bien no hay nada así muy destacable creo no lo que dice es que si la gente quiere buscar en la entrada con más lanzamientos igual encuentran algo en el 5 de junio eso es pero el día 6 de junio está Persona 3 Aegis The First Mission este juego si lo buscáis en Google de esta manera bueno sí si lo encontráis en Google sí pero en Steam no hay que buscarlo de otra forma en Steam es complicado en Steam está complicado porque está en japonés el título pero este juego por si alguien le tiene interés a mí me parece muy interesante este juego déjame decirte porque es parte de una colección si buscáis Gmode G-Mode os van a aparecer muchos juegos de esta colección G-Mode que son juegos para móviles para móviles de la época de pre-iPhone quiero decir 2007 vaya este es de 2007 concretamente pero han sacado otros juegos de antes del 2007 incluso son juegos de móviles de estos juegos para móviles ya digo que se hacían antes del iPhone que se están reeditando ahora en Steam y en Switch en este caso creo y este en concreto es un spin-off de Persona 3 ambientado en creo que 10 años antes de los eventos de Persona 3 y que cuenta una historia nueva es una parte supongo que no muy crucial de los eventos de Persona 3 pero desde luego es una pieza más de lore de Persona 3 que aparte es un juego pues más o menos contundente con su sistema de combate a la persona con todo lo que se puede esperar quiero decir de una persona en un formato más reducido seguramente pero yo tengo ganas de ver cómo es la reedición cómo se reedita un juego de móviles yo no he jugado ninguno de estos G-Mode te lo tengo que confesar pero me me mola la verdad el rollo sí además está muy bien que un juego que sea de 2007 en este caso que además complementa o sirve de precuela para el Persona 3 justo ahora que ha salido el Persona 3 Reload y que encima es un juego que ha salido en móviles pero en Japón solo si no me equivoco solo en Japón poder jugarlo sobre todo para los fans de Persona debe ser algo estupendo así que dentro de muy poquito yo estaré atento por ejemplo a Jaime San Simón que es el mayor experto de Persona que conozco a ver qué opina porque seguro es una cosa tremenda el acceder de repente y poder jugar sobre todo a este pedazo de historia de Persona hay que sí sí hay que hay que estar atentos fun fact la semana pasada el lunes pasado comentamos unos juegos de Mega Man para móviles que habían que habían no habían salido oficialmente sino que los habían conservado un grupo de fans vaya y justo comentábamos que habían sacado la traducción al inglés de dos de ellos están volviendo los juegos de móviles estamos entrando en el modo nostalgia ya de que nos interesan los juegos de móviles del año 2005 a ver es que el retro gaming siempre está ahí y 2005 ya es bastante retro entonces joder 20 años claro que eso ya es una cosa que puede interesar y al final ahora como se juega mucho en móvil quiero decir es muy habitual ver a las nuevas generaciones jugando en móvil a cosas seguramente un poco más modernas pero también somos muchos los que ya jugamos bueno ya sea en plataformas audiovisuales que también tienen juegos o en jueguitos que están directamente en las stores pues de vez en cuando algún viaje que otro podemos hacer jugando es un mercado yo creo a explotar y me parece guay que haya juegos de hace 20 años que se empiezan a recuperar porque claro son ya arqueología sin duda ahora sale el Death Stranding ¿sabes? en el móvil bueno con el podómetro del contador de pasos del móvil pero fuerte es fuerte ¿cómo es la vida? vamos a seguir vamos a avanzar al día siguiente el sitio de junio volvemos a centrarnos en el PC porque sale Dragon is Dead que es un roguelike de acción y plataformas con un pixel art bastante potente no se me ocurre nada muy específico que decir de este juego más allá de que tiene buena pinta pinta guay tú lo ves en Steam y dices pinta guay sí creo que sale en acceso anticipado si no me equivoco en Steam yo cuando lo vi pensé un poquito igual tampoco tengo yo el conocimiento más amplio de este tipo de juegos pero pensé un poquito en Blasphemous simplemente por este 2D con acción trepidante y el tipo de criaturas que aparecían de vez en cuando algún control bicho un poco enorme que te atacaba y demás pero tiene bastante buena pinta la verdad seguramente sea relativamente complejo y se lo digo como algo bueno para quienes busquéis una experiencia algo difícil pero si veis el trailer yo creo que os puedo convencer porque tiene una pinta bastante chula sí no tiene muchas ideas originales da la sensación todo a mí todo más o menos me recuerda a otros juegos pero si los juegos a los que te recuerda son los que te interesan claro yo creo que te puede molar porque el rollo de las armas puedo ver algo de Death Cells en cierto momento luego en el inventario veo un poquito de Diablo sin ser nada de eso hay unos como una serie de árboles de no sé si de habilidades o de unas mejoras que también me recuerdan un poquito a ese rollo Diablo barra eh Path of Exile si quieres ponerte un poco más técnico no sé puede estar guay estos tienen otro que se llama Blade Assault el equipo que lo hace Team Sunit se llama que no he jugado pero tiene muy buenas reseñas te lo tengo que decir en Steam este salió en enero de 2022 así que le echaremos un ojo a este Dragon is Dead a ver que se cuentan y el 8 de junio ya el 8 de junio estaremos ya en el ojo del huracán del Julio Jugón básicamente ¿no? entonces qué mejor creo yo para ese momento ya que va a ser de caos y tensión máxima ¿no? cuando cuando saquen el Silksong y todo esto qué mejor que bueno que relajarse un poquito ¿no? y para eso creo que Kamaeru a Frog Refuge que sale ya digo el 8 de junio esta vez en Xbox Switch y PC yo creo que puede ser buena opción sí después de una noche movidita con Summer Game Fest Day of the Depths y Devolver Direct hacer un poquito de calma antes de continuar con todos los eventos que tendremos me parece lo mejor es un juego bastante tranquilo por lo que se puede ver que mezcla dos de los grandes elementos ¿no? de los wholesome games un poquito de ranas y un poquito de granja en este juego que básicamente nos propone construir y mejorar un refugio donde las ranas puedan vivir felices entonces me parece una propuesta idónea para quienes busquen un poquito de tranquilidad en su día yes pinta bien el juego te lo tengo que decir sí, sí, sí bastante competitivo visualmente me encanta sí, sí, sí me parece una maravilla el trazo simplemente del dibujo de las ranas maravilloso es muy chulo es muy chulo sí, sí y hasta aquí la recarga activa de hoy muchas gracias Juan por haber dedicado este ratillo a comentar la actualidad conmigo gracias a ti Víctor como siempre y al resto pues como siempre muchísimas gracias por seguirnos por apoyarnos una un día más una semana más tenéis el reload que con una habilidad excepcional hicieron Juan y Pep en mi ausencia mientras yo estaba jodido en la cama jugando a X Defiant eso ha sido mi fin de semana Picross y X Defiant y Frenadol os recordamos voy a hacer un poco de spam si me permites adelante mañana a las por la tarde lo siento no me acuerdo de la hora en Cocheres de Sants en Barcelona doy una pequeña charla tengo una conversación con Adrián Suárez sobre Dark Souls 2 puede ser fenomenal pues sí o un poco antes igual un poco después a las 6 cuando termine Choquejuergas es el que vais vosotros mi padre sí justo después de Choquejuergas vamos nosotros si vais a Choquejuergas que deberíais por cierto si os quedáis un ratillo más ahí estaremos dando la brasa y nada más hasta aquí hasta aquí gracias por aceptar el spam y nos escuchamos mañana hasta luego adiós ¡Gracias por ver! Gracias.